La tarde del viernes 18 de enero de 2019, la explosión de un oleoducto en Tlahuelilpan Hidalgo no solo se quedó en la memoria de sus pobladores, sino en el de todo el país, tras la muerte de 137 personas. De acuerdo con Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, 69 personas murieron en el lugar y 68 fueron hospitalizadas, aunque posteriormente fallecieron. Otras 13 personas que también fueron hospitalizadas fueron dadas de alta. Fueron 140 hombres y 10 mujeres en diferentes rangos de edad, 194 menores quedaron huérfanos. Ante la tragedia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó para la identificación de las personas fallecidas y se creó un protocolo de entrega de los fallecidos a los familiares. También se gestionó el apoyo funerario en coordinación con el DIF nacional y se llevó a cabo la ampliación del Panteón. Las autoridades otorgaron un apoyo humanitario para afrontar los gastos a los familiares que fue de 15 mil pesos por persona fallecida, hospitalizada o desaparecida. Después de la emergencia, se realizó el censo para las becas Benito Juárez, apoyo para educación inicial, básica, media y superior, así como para la pensión para el bienestar de personas adultas mayores y el programa de microcréditos Tandas para el bienestar. De igual forma, se solicitó la cancelación del canal de riego que pasaba por el lugar, con la finalidad de conservar las cenizas y los restos de las personas fallecidas. Además, se gestionó la compra del terreno para la construcción del memorial. Asimismo, se implementó un programa de reconstrucción del tejido social, con conservatorios sobre distintos temas. Las autoridades impulsaron trabajos de protección civil con diferentes acciones y a nivel regional se llevaron a cabo pláticas informativas en 23 municipios sobre el llamado Huachicol. Al respecto, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, exhortó a no participar en la perforación de ductos, ni comprar ni vender combustible robado. Tlahuelilpan es un evento muy doloroso, sin embargo, es uno de cientos, cientos que se atienden en el país. Decía yo que de entre las miles de tomas clandestinas atendidas a lo largo del año, sí han tenido magnitudes mayores que Tlahuelilpan y que afortunadamente, gracias a la tarea de todos, se han logrado evitar tragedias de grandes dimensiones. En caso de tener la sospecha que estoy cerca de una toma clandestina, ponerme a salvo de inmediato y después de ello hacer una denuncia. Eso es lo más importante.